Bandeando.com.mx Bandeando.com El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Y bueno a toda la gente que siempre nos fue allá para ir por las redes sociales Especialmente hoy en Mariano, son grandes partes de la banda de la banda Que cuando se desprende, viene el nuevo material de ahí se desprende, se quiero morir Que tengo que enseñarnos, la verdad que la gente ha estado muy bien en esta canción Fue el número uno en México y esta semana aparecía número uno en Estados Unidos Así que muy agradecido a toda la gente por apoyar este tema Sabemos que andas medio cansado, te dejamos acá A recorrer el mundo entero porque el recorrer en todo el mundo Vamos ahorita vamos a Cali Bueno señora lo dejamos Después se desarraga, es el recorrer Bandeando.com.mx Bandeando.com Bandeando.com Bandeando.com